¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo todos los códigos que siguen funcionando actualmente en Blogsweep. Ya sabéis que en este canal todos los meses os traigo todos los códigos del juego para que podáis ver cuáles funcionan y cuáles no. Así que chicos, en el vídeo de hoy os voy a estar trayendo todos los códigos, pero es que no solo eso. Os tengo una sorpresa súper grande preparada y además os voy a decir cómo podéis participar en el sorteo de las budas permanentes que os prometí. Ya sabéis que hace unos días dije que íbamos a sortear dos budas permanentes en el canal y pues en este vídeo os voy a decir también qué tenéis que hacer para poder participar. Pero antes de nada chicos, ha llegado el momento de que dé la bienvenida al patrocinador del vídeo de hoy. ¿Pero qué pensáis chicos? ¿Qué pensáis? ¿Que os voy a enseñar al patrocinador con este personaje? Ha llegado el momento de que por fin podéis verme la cara y así os podéis verme, creo. Preparados porque os pongo la cámara en 3, 2, 1, ¡alejo! Me pongo nervioso porque no estoy acostumbrado a teneros aquí conmigo. Vale chicos, como veis por aquí ha llegado el momento de que os presente al patrocinador del vídeo de hoy que no es ni más ni menos que el gato. Como veis chicos, ahora mismo tengo detrás mía una pantalla de color verde, ¿vale? Y es que esta pantalla, este pedazo de croma gigante nos lo ha enviado la gente del gato. Y os estaréis preguntando, pero Lobe, ¿para qué sirve tremendo croma gigante? Pues súper sencillo chicos. Gracias a ellos ahora vamos a poder hacer muchísimas locuras en el canal. Vamos a poder hacer cosas como esta. Como veis chicos, gracias al croma puedo eliminar mi fondo y poner detrás de mí lo que yo quiera. Desde ponerme un fondo súper animado y súper guay como este que tengo aquí, que va a hacer que los vídeos se vean increíbles, como también podemos hacer vídeos así. Yo me pongo aquí y pues ahora pues nos ponemos a jugar y se ve como súper, súper increíble. Como digo chicos, imaginaos la de cosas súper locas que podemos hacer ahora gracias al croma del gato. Yo pensaba que me iba a costar muchísimo más instalarlo, pero realmente es súper fácil porque es plegable. Simplemente esto, cuando yo termine de usarlo, lo desengancho y se pliega súper fácil. Y bueno, para montarlo es igual. Se sube hacia arriba, se engancha y se queda de pie. Así que súper, súper buenísimo para pues hacer los vídeos y todas esas cosas que tenemos pensados en el canal. Chicos, como os digo, este es un productazo que va a hacer que el canal pegue un salto, yo creo, de calidad. Vamos a pasar de hacer vídeos solamente con nuestro personaje a poder poner la cámara y hacer tremendas locuras. Porque como os digo, ahora mismo estoy haciendo un gameplay aquí con vosotros. Como de repente nos teletransportamos a una habitación mamadísima. O de repente aparecemos en la casa de Xocas haciendo locuras. Entonces, no sé, tengo mil ideas, estoy deseando hacer mil cosas y gracias a la gente del gato, pues vamos a poder hacerlas. Antes de nada y antes de pasar a los códigos, les quiero dar las gracias porque es una empresa que ha decidido confiar en nosotros. Y os quiero decir que ahora mismo que estamos empezando en esto, es súper bonito ver cómo alguien aprecia lo que haces hasta el punto de querer apoyarte. Así que desde aquí os mando un corazoncito a toda la gente del gato. Y pues también os mando otro corazoncito a vosotros, chicos, que gracias a vosotros y el apoyo que me dais, pues esto ha podido ser posible. Ok, chicos, ahora que hemos visto el tema del croma, ha llegado el momento de que os enseñe todos los códigos que siguen disponibles actualmente en BloxFeed. Antes de nada, voy a enseñarle a los nuevos cómo se canjea un código, ¿vale? Y una vez os enseñe cómo se hace, pues os voy a dar todos los códigos que existen. Realmente me han dicho muchísimo esta semana que han metido códigos nuevos. Yo la verdad no me lo creo. Pero bueno, me han pasado una lista y pues vamos a estar probando todos esos códigos para ver cuáles funcionan y cuáles no. Para canjear un código, chicos, lo único que tenéis que hacer es darle aquí justo donde estoy yo. Vaya por Dios, dame un segundo. Para canjear un código, chicos, tenéis que ir justo aquí, aquí, donde está el icono del regalo y pues darle clic, ¿vale? Una vez le deis clic, dame un segundo, que me coloco. Una vez le deis clic, os aparecerá esta ventana. Y en esta ventana tenéis que introducir los códigos que yo os diga. Si os pone que el código es erróneo, pueden pasar dos cosas. O que el código ya no funcione o que ya lo hayáis canjeado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hayáis introducido el código, lo que tenéis que darle es aquí al botón de canjear. Por ejemplo, imagínate, pone suscríbete al canal de Lobe. Pues una vez lo hagas, le das a canjear. Dicho esto, chicos, en Bloxfreed existen tres tipos de códigos. Están los códigos de experiencia, que lo que hacen es que subas de nivel muchísimo más rápido. Luego están los códigos de dinero, que te permiten conseguir dinero en el juego, como por ejemplo, ¿veis? Como si fueran cofres. Y luego, chicos, también tenéis los códigos de reembolsos de estadísticas y los códigos de títulos. Los de reembolsos de estadísticas sirven, pues, para reembolsar las estadísticas que tenéis aquí, por si las ponéis mal. Y luego, los códigos de títulos sirven para que cuando escribáis en el chat, aparezca un nombre al lado de vuestro nombre. Fijaos, ¿os dais cuenta que a este chico de aquí pone que se llama The Flash? Pues eso es porque ese chico tiene el título de The Flash. Entonces, pues eso. Podéis o conseguir experiencia, resetear las estadísticas, dinero o títulos. Y ya estaría. O sea, realmente no hay ningún tipo de código más. Ahora que ya sabéis qué tipos de códigos hay, ha llegado el momento de que empecemos a probarlos. Así que, voy a ir probando todos los códigos que me han pasado en la lista. Y el primero de todos sería este que se llama admin barra baja troll. Vamos a ver si funciona. No funciona, ¿ok? Primer código que no funciona. El siguiente código que vamos a probar hoy sería reward fun. Y este sí que funciona, chicos. Y como veis, aquí abajo nos da 20 minutos de experiencia doble, ¿vale? Vamos a probar algún código más. Dame un segundo. El siguiente código que vamos a probar el día de hoy es el código de Bluxy. Y este nos ha dado otros 20 minutos más de experiencia doble. Súper bien, chicos. Ya tenemos 40 minutos. Ok, probamos el siguiente código que se llama enju barra baja is barra baja pro. Y lo que hace es darnos otros 20 minutos más de experiencia doble. Ok, estos son los códigos de siempre. Estos normalmente suelen funcionar. El siguiente código, chicos, sería kitgaming, que nos da otros 20 minutos de experiencia doble. Luego, el siguiente código sería neutral, que este no funciona. El siguiente código sería secret barra baja admin. Y tampoco funciona. Ok, pasamos al siguiente, chicos. El siguiente código sería sub2 noobmaster123. Y no funciona tampoco. Mira, este código sí que funcionaba el mes pasado y lo han quitado, tío. Qué pena. El siguiente código sería sub2 digrog. Y lo que hace es darte otros 20 minutos más de experiencia doble. Perfecto. Ok, pasamos al siguiente, chicos. El siguiente código que vamos a probar hoy, chicos, sería kit barra baja reset. Y lo que hará será daros un punto de reembolso de estadísticas. Fijaos, ahora aquí abajo os pondrá que tenéis un reembolso guardado, ¿vale? Entonces, si ponéis mal las stats, le dais aquí y os permite ponerlas otra vez desde cero. Ok, pasamos, chicos, al siguiente. El siguiente código que vamos a ver el día de hoy es jcwk. Y lo que hace es darte otros 20 minutos más de experiencia doble. Daos cuenta de que ya tenemos casi dos horas, ¿eh? Así que súper, súper, súper bien. El siguiente código que probamos el día de hoy es el código de Chandler, que lo que hace es no darte nada, ¿vale? Este código es un código troll que no sirve para nada. Así que, pues bueno, pues ahí está. El siguiente código que vamos a probar el día de hoy es sub2 captain maui. A ver. Y lo que hace es darte 20 minutos de experiencia doble. Perfecto, chicos. Pasamos al siguiente. El siguiente código sería starcodeheo. Y lo que hace es darte otros 20 minutos más de experiencia doble. Venga, chicos, seguimos. Pasamos al siguiente código, chicos, que sería sub2 fer999. Y nos da otros 20 minutos más de experiencia doble. Perfecto, capos. Ok, el código de ahora no es de experiencia. Vamos a ver si funciona porque este es un código de dinero. Y el siguiente código sería food10. Que, como veis, nos da un belly. Súper, súper bien. Este código, creo recordar que lo habían quitado. Así que creo que lo han vuelto a poner. A ver, seguimos, chicos. El siguiente código que probamos es food10 barra baja v2. Que lo que hace es darnos dos bellies. Estos códigos, la verdad, no tienen sentido que estén, pero bueno. Y ahora, pues, pasamos al siguiente código, chicos. Que sería magic boost. Que lo que hace es darte otros 20 minutos más de experiencia doble. Perfectísimo. Seguimos, chicos. El siguiente código que vamos a ver hoy es sub2 gamer robot barra baja x1. Que lo que hace es darte 30 minutos de experiencia doble. Este está mamadísimo, ¿eh? En vez de 20 te da 30 minutazos, chaval. Pasamos, chicos, al siguiente. El siguiente código sería sub2 gamer robot barra baja reset 1. Y lo que hace es darte otro punto más de reembolso de estadísticas, ¿veis? Ahora, como pone aquí, tenemos dos. Así que nada mal, la verdad. Pasamos al siguiente, chicos. Que sería sub2 uncle kizaru. Que nos da otro código más de reembolso de estadísticas. Y como veis, ahora, pues, tenemos tres oportunidades para cambiarlas. Cuidado con no desperdiciarlas. Porque como las desperdiciéis, no vais a poder hacerlo gratis hasta que lleguéis al nivel 700. Así que mucho cuidado, ¿vale? El siguiente código, chicos, que vamos a probar el día de hoy sería el código de axiore. Y como veis, nos da 20 minutos más de experiencia doble. Súper bien. Pasamos al siguiente, que sería tantai gaming. Y lo que hace este código es darnos otros 15 minutos más de experiencia doble. Súper, chicos. Pasamos al siguiente, que sería strauhad maine. Y te da otros 15 minutos más de experiencia doble. Ojo, ¿eh? Con la tontería llevamos casi 5 horas, ¿eh? Una locura, chicos. O sea, pasamos al siguiente, que sería sub2 official noobie. Y lo que hace es darte otros 20 minutos más de experiencia doble. Súper, chicos. Pasamos al siguiente, que ya quedan poquitos. Que no es ni más ni menos que Big News. Que lo que hace es darte el título del juego de Big News. Una vez llegues al segundo océano, te lo podrás equipar. Y entonces, cuando hables en el chat, aparecerá Big News al lado de tu nombre. Así que súper bien. Y por último, chicos. El siguiente código que vamos a ver el día de hoy no es ni más ni menos que el código de The Great Ace. Que lo que hace es darte 20 minutos más de experiencia doble. O sea, si aprovecháis todos los códigos, vais a tener casi 6 horas de experiencia doble. 3 bellies. Y luego vais a tener 3 intentos de reembolso de estadísticas. Así que nada, nada mal, chicos. Pues súper, súper bien. Dicho esto, capos. Muchas gracias a todos por hacerme compañía. Si conoces algún código que no hayamos probado el día de hoy, dímelo en los comentarios. Y os prometo que muy pronto lo vamos a estar probando aquí en el canal. Y nada, capos. Deciros que si queréis participar en el sorteo de la Buda permanente, tenéis que estar atentos al Discord. Porque mañana se pondrán allí los requisitos. ¿Vale? Mañana, día 13 de marzo, se pondrán allí los requisitos para participar. Y pues bueno, vais a tener un tiempo para poder hacerlo y pues cumplir las cosas que hay que hacer. ¿Vale? Así que dicho esto, chicos, muchas gracias por verme. Deciros que sois geniales, que sois increíbles, que os quiero un montón. Y si os gustan los vídeos con cámara, ponedme un corazoncito en los comentarios para que yo sepa que os gusta y queréis que ponga la cámara más en los vídeos. Dicho esto, os quiero mucho, capos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Lobe. ¡Ja! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!